¡Suscríbete! Este, vamos a enseñarles el evento de Punch Machine Pero ahora tenemos la posibilidad de estar con ítems Entonces es algo bueno Es algo muy, muy, muy bueno Vamos a hacer el evento, el de las piedras Porque es el que más nos interesa a todos Las dos opciones que tenemos el día de hoy Para que veamos que tan buena suerte tenemos con las rotaciones De hecho, yo ya hice el de Ponential Orbs Y ya lo hice en 99 millones Y en una rotación bastante... Entonces, ayuda mucho, 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 mucho Ya tener ítems, la verdad Este, mi Gohan es tres caminos, entonces El mío no, el mío está normal Y me llevo varios, varios personajes Que de hecho ahorita no me combino mucho la rotación Pero entre los ítems que me llevo son para cambiar Orbs Y de igual manera, los personajes que me llevo Ayudan a cambiar esferas de Ki, ¿no? En este caso, pues bueno Voy a tener que usar uno de los ítems desde el inicio Porque, pues no ayudó Puta, ni siquiera va a poder cambiar Orbs Este, esta niña Yo al parecer... Así la vida Así la vida Pues sí, no, no me fue tan bien Pero bueno, trabajemos con lo que hay, muchachos Sí Ok A ver, nada mal Este ítem, el de la cabeza de mona que es importante para los de intel Porque da 5% por cada de intelecto Y cambia aleatoriamente alguna Orbe De el Stage, ¿no? A intelecto Por ejemplo, ya vieron, las Rainbow me las cambió Pueden usarlo dos veces para ver si les cambia todo Este, y eso lo creen A ver, para que vean qué tal Por ejemplo, ya me cambió casi todo el campo Y voy a agarrar Nada más y nada menos A mí también me cambió casi todo el campo Lo cual me combina Que se las voy a dar a Bilsa, al parecer No le di ni madres a Gohan Ni pedo Hay que poner atención cuando estés jugando este tipo de cosas Correcto, correcto, muchachos También recuerden, si están ustedes usando el equipo de intel Recuerden que le tienen que pagar al de tech Por programación El que entra primero es el de agility Pero ustedes le tienen que pagar al de tech ¿Sale, chavos? Yo me saldré de este Stage y luego volver a entrar Ok Para ver, pues, qué pedo, ¿no? A ver si sí O si no, pues los dejé totalmente decepcionados Nunca nos has decepcionado, Alejandro Claro que sí Jamás Así siempre, al parecer Igual y me toca mejor rotación ¿Quién sabe? Vamos a ver Oh, Gohan puede estar en la tercera, güey Oh, oh, oh Me puede malar la chingada, güey Tristemente Estás mañado de recoger mis piedras, muchachos Pero Yo logré 12 misiones Con este ataque Vamos a ver ahora cómo me va en rotación En esta segunda vez Según tengo entendido, todavía no llego a los A los 99 millones Pero Mira, Gohan también me salió al final Chingón Chingón, ¿verdad? Está poca madre Entonces vamos a hacerlo por puro gusto Pues miren Pues miren Yo todavía tengo para hacer Potential Orbs Entonces Les voy a enseñar cómo hago Potential Orbs, ¿no? Sí, 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 sí Yo les voy a enseñar, pues digo, ahí Con lo que pueda Yo ni siquiera sé a quién se las puedo dar Entonces Les voy a dar el ataque a A A mi Bills otra vez Para que vean Porque incluso Bills Mi Bills Que no tiene nada de super ataque No tiene hidden Potential No tiene ni madres Va a pegar más rano O sea, si este güey pega por 2 millones Un LR Con una rotación decente Sin bronca Sin bronca, muchachos Llega a los 99 millones A mí Yo creo que se las voy a dar yo A Trunks A ver qué hace 2 millones 200 Este Por ejemplo Mi Gohan Todo el campo Lo que les había dicho De que no la caguen No la peguen A la agility Sí, sí, sí Más o menos Prueba, ¿no? Ya vieron varios errores Que podemos cometer A lo largo de este juego No lo hagan Lo hicimos completamente a breve Para que se dieran cuenta Errores muy normales Que puede tener la gente No los cometan Todo esto estaba planeado Desde un inicio Y como ven Somos grandes actores Verga, güey Estamos de la chingada Pero bueno El puto, muchachos Si lo van a hacer El puto ¿Quién es el puto? El puto ¿Quién es el puto? El puto es con Gohan LR Llévense Si todos los güeyes Que convierta Norbes Este Algún support Y llévense de De items Este Cambiar a ¿Cómo se llama? Items No Cambiar de strength A Keys, Fierce Ajá, eso De Keys, Fierce A intelecto Y aparte yo en salgo de Pues 25% Ahora viene una buena Una buena rotación Este es Antes que nada Para que vean Que todo era planeado Aquí cambiamos a tech ¿No? Para que todo era planeado Porque todo era planeado Todo era planeado Dejamos las Acá Exacto Muy bien Muy bien Para que vean Que tan marrano puede pegar El tuyo no tiene caminos ¿Verdad? No Para que vean O sea, para que vean Cuanto puede pegar Si está en el mismo caso O no Y vamos a cambiar todo No Verde Vamos a ver Si que nos cambian las verdes Nos cambio las Yo, yo, yo Te recomiendo primero Espera Ah, mira Tengo dos ahí arriba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera, espera Exacto Cambia Todo, todo, todo Y luego puedes volver A usar el de Monacan Y te puede volver A cambiar a otras Orbes de intelecto Te voy a usar el Lighten Dos veces Sí, sí, sí Espérame Pero es que Ajá Aquí estás Exacto Vamos a ver Si se logra Cambia todo el campo Recuerda El de Tech Ya está el de Tech Ok No, no lo cambié Pero Así pasa mucho Pero además Pero vean Me quedo con menos Una de las que sí existen Ajá O sea, 21 orbes De puro intelecto Con más o menos Decentes links Mejores links Ahora Ajá Para que vean Cuánto, cuánto Pega con todo ese item Yo les recomiendo También No se lleven tantos Para cambiar orbes Llévense también Algo para Ataque más 25% Ataque 30% En este turno Porque eso también Ayuda a que De mucho más fuerte El golpe Y por ejemplo 51 millones 51 millones Entonces Es algo Bastante, bastante Bueno, muchachos Sí, la verdad Sí, estuvo bien Ay, fue un adicional Ya con eso le hice Vean nada más Como espantan al Al Punch Machine Ajá Ajá Y bueno, muchachos Eso fue Todo por hoy Todo, todo, todo Todo por hoy, muchachos Esperemos que Les haya gustado Que les haya servido Si tienen duda De qué items Pueden usar O qué combinaciones Mándenos a Instagram La foto de sus equipos Y les podemos ayudar Un poquito Y si no también Básicamente Búsquense un item Dos de cambiar orbes Uno de De 5% de monaca Por ejemplo O Los otros que hay de tech De físico De strength Y Llévense algo de Una bullman Lo que no recuerdo De hecho En estos momentos Lo voy a poner rápidamente Acá No, aquí no Acá Ajá Ajá No recuerdo Si este cabrón Ajá Ajá Ataque más 30% Exacto Entonces llévense un anuncedor Con eso Entonces bueno muchachos Esperemos que Les haya gustado Este video Si No se les olvide De compartir Darle like Suscribirse A este canal Y chicos Como siempre Ya saben Ahorren piedras En el riñón Adiós No se les olvide No se les olvide